El prisionero El prisionero Te transferí desde Hong Kong para ayudarme en un caso especial Tal vez estén involucrados algunos jefes de la policía Para que no sospecharan, les dije que vendría un compañero nuevo Disculpa por tanto misterio, pero este es un caso especial Necesito a alguien nuevo para un trabajo encubierto Mis hombres podrían ser reconocidos No podemos arriesgarnos Zeng me sacó de las calles y me envió al centro de rehabilitación El maestro siempre me apoyó Me ayudó a convertirme en policía Sin Zeng o el maestro, no estaría aquí hoy Ambos fueron importantes para mí Bueno, me convertí en policía gracias a ustedes En resumen Este caso es mi oportunidad para que estén orgullosos de mí Y de probarme a mí mismo El asesino fue ejecutado hace tres meses Zeng Esto es muy extraño Esto fue premeditado La persona fue ejecutada, pero aún puede matar ¿Cómo un hombre muerto puede cometer un asesinato? No puede ser A menos que la prisión haya dado una información que era falsa Piggy, ¿qué apostamos? Reglas del lugar El nuevo tiene que pelear con el jefe Todos apuestan ¿Y si no peleo? Entonces te golpeamos y no te reconocerá ni tu madre ¿Cierto? Así es Oye, Charlie ¿Qué pasa? El campeón de la prisión pelea contra el chico nuevo esta noche ¿Tú eres el nuevo? Tú pelea No, no lo haré Esto es lo que pongo en los guantes No seas tonto, ¿quieres? ¿No es así, Charlie? Así es Hazlo En el cielo manda Dios En la tierra mando yo Después sigue mi perro Y ustedes están por debajo de él Te creía más listo Tu escape hizo que la cárcel y yo Seamos Mal vistos Sin mencionar lo que le hiciste a Rambo ¿Qué te pareció? Genial Quítate los zapatos Si sales conmigo no uses tacos altos ¿Cómo estuve? Increíble, cariño ¿Qué haces? Si usas esto, parezco un enano Oye, lo siento mucho Vine lo más rápido posible No, no te enfades No quiero verte O te saldrán arrugas Lamento llegar tarde, cariño Estaba tratando de... No quiero escucharte Lo siento mucho Mi amor Cariño ¡Me ayuda! Kiki 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 ¡Que alguien me ayude! Este es el reglamento Aquí todos tienen su número Si olvidas tu número Son 10 días de solitario Si quieres tomar venganza Usa los sábados Cualquier agresión al otro Son 10 días de solitario Bienvenido a su nuevo hogar Le diré cuáles son las reglas Si fuman la cama Irá al calabozo Todos los sábados Recibirá una sábana limpia Long mató al hermano de Acero Lee y Acero son de la misma Pandilla Del clan de la sombra Del clan de la sombra Acero dice que se vengarán esta noche Él mató al hermano del jefe Lee Sus días están contados Me han dicho que estás husmeando sobre Juan Así es ¿Eres policía? No Tus manos y dedos tienen callos Estás acostumbrado a usar armas Pero nunca he escuchado de ti Me enteré que preguntaste por Carl Chang Sí, ¿y? Sé honesto Lo soy Tienes manos muy pequeñas Pero tus dedos son muy largos Son pequeñas y de mujer ¡Suscríbete al canal!